Muy buenas WarGamers, yo soy Garudén y yo soy Rolcroft. Somos Fortevante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxers, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que suscríbete WarGamer. Muy buenas WarGamer, ahora mismo tenemos en Forja y Tesvan dos sorteos activos. En el primero sorteamos tres premios de una miniatura cada uno de la empresa Creature Caster. El tamaño de cada una de la miniatura es de unos 20 centímetros y los tres afortunados podrán elegir uno de los modelos que haya disponible tras la financiación de la campaña de Kickstander. Como veis, las miniaturas van desde los dragones más clásicos a los demonios más variopintos, tanto masculinos como femeninos. Para participar, cliquea en el vídeo de Creature Caster y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. El otro sorteo lo realizamos gracias a la empresa Ghost Train Games, que también tiene inminente una campaña de crowdfunding, en la que sacan a la luz Alternative Civil War, un juego de escaramuza ambientado en la Guerra Civil Americana, con un giro de tuerca muy curioso. El ganador podrá disfrutar de un starter a su elección de las distintas facciones que salgan tras la financiación de campañas de Kickstarter, como la de Estados Unidos, los Estados Confederados, los nativos o España. Para participar, cliquea en el vídeo de Alternative Civil War y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. No te pierdas esta oportunidad de participar en estos dos estupendos sorteos. ¿A qué esperas Wargamer? Muy buenas Wargamer, aquí estamos en la casa de Pepe Gallardo. Hola. Muy buenas Pepe. Buenas. Hemos hecho un par de tomas en el taller de Pepe Gallardo, taller que ya explicaremos en la segunda parte de este vídeo por qué nació y tal, pero ahora me gustaría saber quién es Pepe Gallardo, cómo empezó en esto, por qué siguió y por qué, sobre todo, por qué ya no puede dejarlo. Bueno, inicialmente yo empiezo aquí porque, como cualquier crío que va al kiosco de la esquina con su madre o con su padre o con su hermano mayor y le compran los antiguos soldaditos que venían en los sobres. Por cierto, lo recuerdo mucho porque ahora con juegos históricos de ahora valdrían una pasta. Hay gente que la colecciona y... Están muy cotizados y a partir de ahí se crea en mí una especie de inquietud hacia todo lo que rodea el tema de las miniaturas, pero en general. Inicialmente en aquellos años, te hablo de los años 70, era una inquietud hacia cualquier cosa que hubiese en miniatura, desde un tren, pasando por un avión, como un tanque, un coche, una moto. Bueno, y seguí coleccionando. Recuerdo que incluso hasta los mismos soldados que compraban los sobres, los pintaba, ya los pintaba en aquella época, con pelicán, con pintura placa y pintura de esta barata, de manualidades. Instintivamente tenía la... Estaba entrando ya en ese mundo, en ese mundillo. La necesidad de completar la miniatura, ¿no? Sin saber realmente cuál era... Era una cosa, como te diría, como si algo que te nace o que estás viendo que tú no eres consciente de que estás surgiendo y empieza a surgir. Cuando en algún momento dado, esto diríamos que se pone un poco más serio, o si no lo queremos decir así, se hace un poquito más hobby, ¿no? ¿Cuándo? Pues en una tarde de verano cayó en mis manos un catálogo de... No sé si recuerdo bien si era un catálogo, una revista, posiblemente fuese una revista de military modeling, una antigua revista inglesa, donde empiezo a darme cuenta que esto, fuera de España, tiene otra proyección, o al menos hay un tema de coleccionismo importante, ¿no? Y gente que le gusta mucho... Hay un más allá, ¿no? Exactamente. Y ese... Que no conocía. Más allá es enorme. Que no conocía, efectivamente. Y que además con unos... Diríamos con unos horizontes que tú no conoces porque no eres consciente de eso por el sitio donde vives. Hay que tener en cuenta, no había móviles, no había internet, no había nada. Entonces, claro, lógicamente para ti eso es un shock. Es decir, esto que hago lo llevan haciendo ya hace mucho tiempo en un montón de sitios, ¿no? Es como un poquito como... Exacto. El concepto... Exacto. Hay mucho más gente como yo, ¿no? Por aquella época, pues tenía un amigo, que se llama Miguel Rojo, que estaba conmigo siempre y que los dos teníamos la misma inquietud hacia esto. Y empezamos a movernos un poco, pues... Desembocando, pues eso, un poco escribiendo o... porque todo era a través de mailing siempre, por carta, por correo ordinario, recibiendo catálogos de Berlinden, que es otra marca, de las primeras figuras de miniaturas Andrea. Y a partir de ahí empezamos a darle un poquito más de carisma o de llamarlo hobby a esto. ¿Cómo va desembocando? Pues va desembocando en que hay un año también en el que la... la famosa... aquí en Málaga había tres tiendas de maquetas, Alema, que estaba en calle Carretería, Airemar, que estaba en... en la Alameda y luego estaba Todo Tren, Todo Tren que está en Eugenio Gross. Todo Tren organizó en un año, recuerdo que serían los años 80 posiblemente, un concurso de miniaturas, posiblemente de los primeros que se organizaran en Málaga y gané el primer premio. Entonces, a partir de ahí, yo me sentí muy bien porque decía, bueno, me gusta y encima lo que hago lo reconocen. Y empecé a darle un poquito más de seriedad o quizás tomármelo un poquito más en serio el tema del hobby. Hay una cosa que hay que aclarar, que es fundamental, fundamental, y lo digo para todo el mundo, o sea, es fundamental. ¿Escuchas? Con esto te tienes que divertir. Si la intención es, quiero llegar a ser tal o hacer cual, puede que valga, pero detrás de todo eso tiene que estar la diversión, pasarlo bien, tener o hacer o crear lazos de amistad con gente, pero sobre todo que tú estés bien con lo que haces. Que no sea un elemento de presión, como llevo viendo durante muchos años a mucha gente, que son elementos que te presionan. Es que tengo, es que tengo que estar, es que tengo que hacer. No. Esto es para divertirse. Luego ya cada uno que lo enfoque como quiera. Entonces, tengo que decir que hasta esos momentos y luego, es decir, de siempre, ha sido un motivo para evadirme del día a día, de la rutina, del trabajo, del estrés. ¿Para qué servía? Pues servía para expresar algo que quería hacer o contar historias, como he hecho, con mis viñetas, con mis figuras. Y un poco, como se podría también decir, es viajar en el tiempo. Es decir, cuando no estás haciendo una figura emplazada en Egipto, pues hace otra de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial es una época que toqué muchísimo al principio y por eso últimamente, desde hace ya bastantes años, no hago. Prácticamente no toco. Pero es porque creo que lo pinté todo. Lo que tenía que pintar en aquella época. Es decir, tal y como se pintaba en aquella época. No como ahora. Sí, me gusta. Me sigue gustando. Recuerdo muchas cosas, además con cariño, porque son trabajos muy bonitos. Algunos que están en manos de coleccionistas. Pero es una época que ya pasó. Y ahora la veo con añoranza y me gusta, porque hay mucha gente que está muy de moda otra vez, la Segunda Guerra Mundial y la época moderna. Pero, bueno, en principio me dediqué más al tema histórico y el periodo, diríamos, histórico que más toco, que más de alguna manera me motiva más y me gusta más, es el que va desde 1800 a 1900, que sería la época colonial, especialmente el final del 1800. Época colonial, época franco-prusiana, Napoleónico, la campaña de Crimea, Terra Civil Americana. Es la, diríamos, la zona, la guerra de la independencia norteamericana, es la zona que, o la época que más me gusta moverme y que quizás domino un poquito más a nivel uniformológico. Y siempre lo digo desde el punto de vista de eso, como diversión, como hobby y como pasión. A mí no hay otra cosa que me guste más de tener un amigo, un conocido que tenga que esté conmigo y que tenga esa misma pasión que tengo yo por las miniaturas. Es algo bonito. Nosotros en Forja de Bante V siempre le hemos dicho que si te gusta algo, en este caso, como una de las miniaturas, en nuestro caso, más de Wargamer, en tu caso más de Evanderismo, ¿no? Son dos vertientes que no tienen por qué ir separadas, pero que están ahí. Siempre lo digo que si te gusta esto, Wargamer, si te gusta estar, o sea, por cada hora que trabajas en tu miniatura, te tiene que gustar por lo menos estar dos horas hablando de ello. Sí. Sobre esto, se podría estar hablando, es que es para escribir libros, porque es la historia, diríamos que es la trayectoria, una vida casi completa, dedicada a estar pintando, disfrutando con este hobby y viendo los trabajos de amigos, ¿no?, de conocidos que, por supuesto, te enseñan, o sea, de la gente que aprende, ¿no? Yo recuerdo en aquellas primeras revistas aparecía un tal Sheffer Payne, que es un canadiense afincado en Norteamérica, que casi se le considera el padre de la miniatura histórica de colección. Uno de sus pupilos era Bill Horan, otro amigo del que hemos aprendido prácticamente todos. Y luego eso se fue extendiendo, con el paso del tiempo se ha ido extendiendo. Aquí en España teníamos, pues, pioneros del modelismo a este nivel, como Miniaturas Andrea o Fernando Benito, que para descanse, que, bueno, que son gente que empezó también a tomarse esto bastante en serio y poniendo sus trabajos y sus productos en el mercado y que hicieron un poco de puerta, ¿no?, de, diríamos, de apertura al exterior, a través de los cuales empezamos a conocer todo lo que era el mundo. Hablo siempre de la figura de colección, no tanto de la maqueta. La maqueta sí estaba también ya un poco metida en nuestro país. La figura no tanto, la figura tardó un poco más. Pero así es como se fue haciendo el modelismo, la disciplina de la figura aquí en España. Poco a poco fueron surgiendo nombres, gente que pintaba muy bien, gente que modelaba muy bien, que siguen estando, que siguen trabajando, y de los cuales, pues, me siento orgulloso de que, prácticamente de todos, sigo siendo amigos, somos amigos, y nos vemos, nos vemos mucho en concurso. Y, de alguna manera, hemos bebido unos de otros. Hemos aprendido. Sí, el famoso feedback que estamos dando en Internet. Pero esto está diciendo una trayectoria de, prácticamente, que se puede decir, cuánto, cuánto, Pepe, 35 años. Más o menos. Entre lo profesional y lo del hobby. Si queremos establecer una fecha, si el tema diríamos, Pepe, establece una fecha. Yo establecería finales de los 80, 1990, 1987, en adelante. ¿Qué es lo que provocó el cambio en ese chaval que empezaba a encontrar a gente afín, aparte de sus superamigos? Oye, que esto es algo vivo, que está gracias a esas revistas, que está por todo el mundo. O sea, ¿qué es esto? ¿Cuándo vivió ese chaval en cambio de decir, oye, mira, siempre, con humildad, pero oye, mira, yo me quiero dedicar a esto. O yo puedo dedicarme a esto. Bueno, tengo que aclararte que realmente no me dedico profesionalmente a esto. Es decir, es mi hobby, como yo le suelo decir, llevado a la máxima expresión. Es decir, es un aficionado al hobby llevándolo a la máxima expresión. Es decir, volcándote completamente en el hobby. Yo podría decir que fue en el año 93, más o menos, 93, 94, 93, cuando veo un poco la proyección del hobby. En mi opinión y en mi persona, es decir, en mi manera de entenderlo, ¿no? De qué iba a hacer o qué quería hacer. Bueno, fue la visita al primer concurso internacional que fui y que gané un premio reconocido que, pues lógicamente, ni yo me esperaba para empezar. Vuelvo a insistir en lo que te decía antes, todavía no había medios, no estaba internet, no había... Y bueno, y la persona que organizaba aquello me dijo, tienes que seguir viniendo porque creo que tú vales para esto. Deberías de seguir trabajando en tu línea, si quieres con marcas, como tú quieras, pero yo estoy aquí y si quieres te apoyo. Y a partir de ahí, poco vi que se podían hacer más cosas en el hobby. Como soy inquieto, soy una persona que no paro, que siempre estoy haciendo cosas, pues decidí que me iba a dedicar más a fondo en el tema del hobby. En España no había revistas, por aquella época estaban empezando. Sí había ya, estaba modelismo-historia, pero bueno, era... volvemos a lo mismo. Revistas pioneras. Rodrigo Hernández Cabos, Julio Cabos, su hijo, Rodrigo Nadechacón, gente que empezaba. Y que bueno, de alguna manera, pues... Que era un poco como la sensación de que todos estabais... Acabamos, acabamos en el mismo, como dirías, por decirlo de alguna manera. Estábamos todos en el sitio y en el momento adecuado. Todos, cada uno en su ciudad, cada uno en su sitio. Y a partir de ahí se empezó a generar un movimiento de gente que la figura histórica era en aquellos días lo que estaba de moda, en aquellas fechas, en aquellas épocas. Y bueno, nació modelismo-historia, que luego se llamó todo modelismo, después pasó a llamarse euro-modelismo, después pasó a llamarse euro-figuras. Fue la revista, diríamos, puntera dentro de lo que es el modelismo nacional, a todos los niveles, de carros, figuras, aviones, maquetas en general. Y bueno, tuve la suerte de conocerlos, llevarme bien con ellos y durante muchos años he estado haciéndole artículos para difundir el hobby. Que en definitiva es de lo que se trataba, o al menos era mi intención, de que el hobby... Hay anécdotas, que te puedo contar sobre esto, ¿no? No, déjeme, y a nosotros nos encantaría escucharlas, ¿no? Anécdotas personales. Una de ellas, por ejemplo, una de las anécdotas a nivel muy personal, es que cuando yo enseñaba una figura o un tanque, me daba corte. O sea, si llegaba mi hermano, o llegaba mi hermana, o un primo, o alguien de la familia, a mí me daba corte enseñar lo que hacía, porque pensaba que era algo de niño pequeño. El típico concepto de, anda, mira lo que sabe el niño, es que es muy bonito. Exacto, el muñeco, el muñeco, mira el muñeco que ha pintado. Entonces, claro, te quedaba un poco como diciendo, joder, macho, es que... Podría estar mejor, mamá. Sí, o no, o simplemente que te daba corte, como decía, como se dice, tiene huevos negros ya, está pintando muñecos, ¿no? Y te daba corte, sinceramente, te daba corte. Quizá eso también me lo quitó, esa fatiga, esa pequeña, ¿no? Esta forma de tener un poco de vergüenza, me la quitó un amigo, un amigo también, que hacía, con mis cosas hacía lo que yo no era capaz de hacer. O sea, el tío enseñaba lo que yo hacía a bombo y platillo cuando yo no quería hacerlo, me daba fatiga hacerlo. Y claro, eso quizá también me quitó un poco el miedo, decir, bueno, tampoco está tan mal, o no es porque estuviese ni bien ni mal, simplemente por la etiqueta de que era de cosas de niños pequeños, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que me fueron pasando. Otra de las cosas que me pasó, recuerdo con mucho cariño, que la primera vez que llegué una figura, que me la publicase en la revista, me la estuvieron mirando con lupa, por si era o no era publicable, ¿no? Y coincidiendo con que meses después, esa figura ganó un premio en un concurso. Entonces, claro, automáticamente se hizo el artículo de la figura, claro. Pero eso es con cariño, porque forma parte de mi vida, de la historia, ¿no? De lo que he vivido con las miniaturas, ¿no? Entonces, ha habido muchas batallas, muchos kilómetros recorridos desde entonces. Empezamos a movernos también con la llegada de pintores, lógicamente de escultores también, pero quizás los pintores marcaron también un poco un hito a nivel de utilizar la pintura acrílica en vez de la pintura al óleo o la pintura sintética, ya que todas las figuras se pintaban en Inglaterra, en Francia, todo el mundo utilizaba la pintura sintética, es decir, disolvente, óleo y guayespirio, aguarrás, y es lo que se usaba. Entonces, de repente, llegan los españoles y se ponen a pintar con pintura acrílica. La pintura acrílica tiene realmente ciertas ventajas sobre el óleo, no quiero decir para nada, y por supuesto, en mi opinión personal, pero la principal ventaja, sobre todo en aquella época, ¿no? Era que todo el mundo acostumbraba a pintar con óleo y había que utilizar un horno para secar la pintura, para poder acabarla en una sesión de tarde y esperar al día siguiente, 24 horas y tal. Con el acrílico era todo sobre la marcha, es decir, dabas tu sombra, dabas tus luces, dabas tu imprimación y lo único que tenías que respetar era el secado del agua y eso secaba en 30 segundos lo más tardar, con lo cual la figura se pintaba mucho más rápido. Para colmo, la gente que llega pinta fantástico, es decir, nombres que son muchos, claro. Yo sé que en todo este vídeo se me van a olvidar un montón de gente. ¿Estás diciendo que esos primeros españoles...? ¿Tú nunca has oído hablar de la escuela española? No lo has oído hablar. He oído hablar muchas cosas de los españoles. Se nota que eres joven. En varios ámbitos. Como por ejemplo tenemos una entrevista con Antonio Luis sobre un libro de la verdad invencible, que la podéis pinchar aquí, aprovecho para hacer publicidad, no pasa nada. Me estás diciendo que esta gente con inquietud, esta gente nueva, esta sangre nueva, ya llegaron a revolucionar ciertos aspectos del... Cuando me preguntas a esta gente nueva, ¿te refieres a nosotros en aquella época? A los españoles. En aquella época, correcto. Porque es que la gente nueva que llega ahora también sigue revolucionando, que eso es para hablarlo luego, más largo y tendido. Incluso en otro... No, no. Ciertamente hay gente joven, nueva, que están revolucionando a todos los niveles porque son muy buenos. Lo que sí es cierto es que en aquella época no solo se decía, sino que se escribía en los libros y en las revistas que se publicaban, que había una verdadera escuela española. Y era que todo el mundo en España pintaba con acrílicos. Y que encima esos pintores eran no solo innovadores, sino muy buenos. Incluso, lógicamente, yo puedo decir que Pepe es muy mayor, pero es que hay gente todavía mayor que yo que ya lo hacía. Empezando por Benéito, que lo había nombrado antes, Jesús Gamarra, el mismo Rodrigo. Aparece un personaje muy importante en este mundo del modelismo a nivel nacional y luego internacional, que es Raúl García Latorre, que empiezan a tocar la pintura acrílica y a trabajar con la pintura acrílica de una manera magistral. ¿Qué pasa? Que gente que hacíamos óleo, que hacía yo, que pintaba con un brol y con óleo, veo esta nueva tendencia, me pongo a investigarla, me pongo a estudiarla, contacto con los que te he nombrado, con casi todos, y aprendo. Aprendo y me informo bien, o diríamos que practico todo esta forma de trabajar, y bueno, tampoco se me da mal, y me uno, diríamos, a esa escuela inicial o que ya estaba iniciándose en aquella época. A partir de ahí, David Mencia, Mario, me vamos a colocar el apellido ahora, Mario Cañas, Mario Cañas estaba por aquella época, lo vi como es Platón, o sea, había una serie de personas, el mismo Rodrigo Noé Chacón, mucha gente, Juan Carlos Ávila, mucha gente que empezó, todos los que te hablo son todos amigos de todas partes de España, de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, un montón de sitios, son gente que empezó, que nosotros, entre nosotros como amigos, nos llamamos la vieja guardia, nos llamamos la vieja guardia porque hace muchísimos años que empezamos, los viejos tercios españoles. Exactamente, más o menos, más o menos. Y bueno, a partir de ahí, y siempre hablando de históricos, porque luego ha habido muchos escarceos con la fantasía por parte nuestra, no mía, quizás, pero sí de otros, y luego sí hay gente nueva que ha ido llegando, utilizando esas técnicas y mejorándolas, y sobre todo innovándolas también. Y todo esto ha hecho de que, bueno, porque el modelismo español en ese nivel, yo siempre te hablaré del nivel de las figuras, haya sido siempre un referente, siempre un referente a nivel internacional, siempre, ganando muchísimos certámenes, muchos premios, y gente muy reconocida y muy valorada a nivel artístico, porque es cierto que lo hay. La lista es interminable, hay mucha gente que ha trabajado duro, y que ha trabajado muy bien en el tema de las figuras, y están muy reconocidas. Después de eso, lo que suele venir es eso, mucho viaje, mucho concurso, mucho trabajo, por suerte o por desgracia, no lo sé, porque todo esto es como todo, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, eso te trae, pues, muchos premios que se ganan, y, bueno, gente que está más afín y menos afín, pero en definitiva, hay un balance final buenísimo por mi parte, que es el que tener amigos, y que puede ser incluso hasta, ¿cómo diríamos?, el equipaje de mi maleta, el equipaje de mi maleta es que vayas donde vayas, tienes un amigo. Voy a Galicia y me conoce gente que son amigos de verdad, que han estado conmigo haciendo kilómetros, viviendo anécdotas y viviendo experiencias, voy a Madrid y me pasa igual, voy a Valencia, a Barcelona, a Cataluña, o voy a donde quiera de Andalucía, que siempre tengo amigos, y algunos casi, casi, casi se podrían tratar de hermanos, porque son gente que hemos estado muchos años, viviendo muchos temas, y luchando por el modelismo. Hay un apartado súper importante, en mi carrera, o en mi trayectoria, es muy importante para mí, y que lo recuerdo, y siempre lo voy a recordar con mucho cariño, a pesar de todo, y es la aparición de la marca malagueña Elite Miniaturas. Manuel Moya, que será el director de la marca, pues, trabajábamos codo con codo, junto con Raúl García La Torre, junto con Emilio Montiel, y Fernando García Rada, todos fuimos en su momento, pues, apartándonos, o incorporándonos, a lo que era la marca, y, vuelvo a insistirte, no es que lo dice Pepe Gallardo, es que lo decía todo el mundo, era una de las mejores marcas que ha existido de miniatura, desapareció en su día, activa hasta el 2019, bueno, hasta hace poco, estuvo activa, por problemas personales, y por temas, lógicamente, de la vida, que cada uno tiene que enfocar, pero, aún así, la historia está ahí, efectivamente, entonces, las que, tanto los protagonistas, como los que lo han visto desde fuera, las han vivido, y saben que, de verdad, en el fondo, el balanza, fue bueno, fue bueno, porque se dio un paso más en el modelismo, y se aportó, se aportó algo de verdad, al modelismo, personalidad, ¿no? exacto, personalidad, y, personalidad, y como te decía, carisma al modelismo español, es decir, una marca española, que está como está, luego han venido más marcas, que, por supuesto, tienen todo mi respeto, y son también muy buenas, pero, hablo de la que, en un momento dado, a mí más me, me marcó, o con la que más me he sentido yo, identificado, por la manera de trabajar, por la manera de enfocar, lo que es el mundo de la miniatura, a nivel de coleccionismo, y de la miniatura histórica, porque, tanto Manuel, como Raúl, como todos los que trabajamos ahí, teníamos una visión, de lo que era el mundo de la figura histórica, creo, que bastante acertada, el hecho está en que, bueno, siempre fue una marca, que estuvo ahí arriba, en el top ten de las marcas. No, si, fijaos, Wargamers, vosotros ya me conocéis, yo soy una persona súper sincera, hasta yo, que no sé de modelismo, yo la he escuchado, hasta yo, ya tenía que ser famosa, para que yo me interase. Tengo también muchas cosas, lo que pasa es que te decía, es que esto es para, aquí hay material para hablar muchísimo, porque es que, hay anécdotas muy buenas, de estar conduciendo una furgoneta, a las cuatro de la mañana, por las carreteras de Francia, en dirección a París, para montar un stand, ir a Inglaterra, todo vestido de escoceses, por ejemplo, que hay por ahí fotos, pero claro, es que son anécdotas, que no se van a olvidar, que ahí están, que puedan ser, a la larga, olvidadas, sí, puede que sí, pero uno las lleva, en su trayectoria. Yo te puedo imitar, a que parte de esas experiencias, no se olviden, gracias a formato vídeo, a ver si cuela. Sí, hombre, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Se puede hacer, y además que, sería bonito recordar todo eso, porque ya te digo, que es una época muy bonita, una época muy bonita, del modelismo español, ya no solo de mi vida, que lo era, pero también del modelismo español. ¿Os habéis dado cuenta, ¿no? de Wargamers, a los que no me conocéis, esto a lo mejor, no os viene a, a el cuento, o no lo tendréis, pero a los que me conocéis, sabéis, cómo soy yo, cómo hablo yo, y estoy aquí como, ensimismado, escuchando hablar a un maestro, o sea, estoy, ¿qué es lo que habré dicho? 40 palabras a los sumos, entonces, yo que, me dicen que soy conocido, por no dejar hablar. No, simplemente que hay mucho que contar, hay mucho que contar, es que, son muchos años, son muchas experiencias, muchos proyectos, y, es algo, tantos viajes, tantos torneos, tantos viajes, eso te iba a decir, cuando, cuando vives, de una manera, un hobby, un hobby normal, es decir, vamos a llamar un hobby normal, algo que tienes como costumbre, es decir, ya has visto que tengo otras pasiones, que ya es parte, tengo otras pasiones, me gusta la guitarra, me gusta jugar, hacer deporte, jugando al tenis, me gustan las motos, pero, todo eso lo vives con pasión, pero cuando algo lo has vivido, durante tantos años, con esa pasión, con esa ilusión, y con tanta gente, se te queda tan grabado, que al final es tu vida, esa ha sido tu vida, y es algo de lo que realmente, yo me alegro muchísimo, pero muchísimo. Sí, tiene que ser bastante emotivo, incluso, tiene que dar bastante orgullo, desde el punto de vista, saber, y voy a decir una cosa, que desde el punto de vista es cierta, saber que quizás, ahora, dentro de cinco años, dentro de diez, incluso dentro de quince, alguien pueda usar, no sé si seguiremos, si seguirá existiendo Google, no lo sabemos, pero algún tipo de buscador, un tipo de tecnología, recuperatoria de historia, y saber que alguien, sí, en un lugar recóndido de Australia, de cualquier sitio, vea una foto, de una miniatura tuya, y al menos, le hagas reflexionar, treinta segundos mirándola, quizás ahora mismo ocurre, ahora ya está ocurriendo eso, no por mi miniatura, que también supongo, pero yo diría que es un poco a nivel general, a nivel de todo, es decir, no soy yo solo, lógicamente, hay un montón de modelistas, un montón, miles, gente muy buena, buenísima, y lo que pasa es que, gracias a Dios, hoy, los medios que tenemos, y la forma en la que está todo el mundo, conexionado, que ya no hay prácticamente, ni distancias, pues lógicamente se sabe todo, y cualquier persona en Japón, pues una mañana se levanta, le da su Facebook, y está viendo tus trabajos, y te está felicitando, o tú a él por los suyos, entonces claro, eso ha hecho un poco, unir a las comunidades, de diferentes ámbitos, en el caso nuestro, que es el modelismo, ha pasado exactamente lo mismo, hablamos de viaje, antiguamente, pues eso se, en vez de con el Facebook, pues se hacía viajando, tenías que hacer kilómetros, yo empecé, el primero fue, bueno, el primero fue, sobre todo a Madrid, a Barcelona, pero luego empezamos a salir fuera, porque la gente también, nos invitaba, nos llamaba, para exponer, estuvimos yendo mucho tiempo a Inglaterra, viajamos, recuerdo, durante algún tiempo, cruzando el charco, a Canadá, y a Estados Unidos, y luego, quizás, por afinidad, sobre todo, yo he ido mucho a Inglaterra, ahora tengo a mi hijo allí, y lógicamente, me gusta, y me da, dentro de lo que cabe, por el tema de la crisis, y cómo está la situación, de la juventud, pero, me da cierto, me da cierta tranquilidad, saber que está allí, porque a mí siempre allí, me fue bien, y conozco a gente, de allí, nativa, y sé que, que es un país, que acoge a la gente, cuando, cuando la gente, también es como, como somos nosotros, y luego, por la mayor afinidad, de siempre, la he tenido con, con mi segundo país, que ha sido Italia, siempre, tengo un montón de gente, en Italia, que ha sido siempre, muy cariñosa conmigo, que ha sido siempre, muy, muy amigable conmigo, y, tengo que nombrar, a Fabio Núñer, y a los hermanos Canone, a Stefano, y a Pascual, son personas, que conmigo, se han portado, como si yo tuviese, familia en Italia, y creo, que he correspondido, en la misma medida, con ellos, creo, porque para mí, han sido familia, también, y, eso ha hecho también mucho, ha hecho mucho, porque son personas, que también, han vivido el modelismo, se han movido, por el modelismo, y, y, son personas, personas muy reconocidas, a nivel internacional, en muchos ámbitos, especialmente, Stefano, porque es un gran escultor, y Pascual, un gran pintor, y Fabio, por el simple hecho, de que es, es como un, un chairman, o un showman, o un, no sé cómo decirte, es una especie, de relaciones públicas, se le podría decir, en un relaciones públicas, a su máximo exponente, una persona, nacido, para las relaciones públicas, y, además de una persona, por supuesto, y, además, es un otro apasionado, más del hobby, quizás, quizás, el secreto, de todo esto, en mí, es decir, hacia mi persona, o hacia mi manera, de sentirme con el modelismo, el secreto haya estado, en que me he tropezado, con gente, que era apasionada, en ese aspecto, eso tiene su parte negativa, también, porque, cuando hay mucha pasión, también hay mucha, puede haber mucha tensión, o muchos roces, pero, la parte buena que tiene, es que, lo vives, cuando hay mucha pasión, lo vives. aquí hay un invitado, saludando, este es Willy, hola Willy, bueno, pues, pues, Pepe Gallardo, le digo, nombre y apellidos, Pepe Gallardo, muchas gracias, por darnos este rato, ha sido un placer, pues, ya lo veo, Wargamer, si queréis, escuchar más del, para mí un maestro, y debo de conocerlo, a partir de ahora, para mí un maestro, porque, tiene estanterías en su casa, que, te agradezco, te agradezco la, que de cada, la opinión, se podría hacer, 10, 15 horas, de, esta miniatura, de de qué pasó, en este torneo, que, de cómo la pintaste, o sea, es un mundo increíble, pues, si queréis, saber más de él, o escuchar más, cosas de él, aparte de su Facebook, de su blog, que ya daremos, todas las direcciones aquí, de, indicármelo, en plan, dándole like al vídeo, y compartiéndolo, decirnos, qué es lo que, qué es lo que ha, parecido, si no lo estáis, pues estáis suscribidos, pero sobre todo, seguidla él, porque para mí ha sido, un papel increíble. Yo os agradezco, el detalle, el haberme buscado, para la entrevista, porque la verdad, como me he comentado, me había estado buscando, en las jornadas, para ver si, dabas conmigo, y al final, no hubo posibilidad, lo que pasa, que en el stand, estábamos bastante ocupados, y luego estuve, con el tema de las charlas, y de la demostración, de pintura, que también me quitó, de en medio un poco, pero os agradezco, por supuesto, que me hayáis seguido buscando, hasta que habéis dado conmigo, invitar a todo el mundo, el que quiera, que pase por el taller, para echar un rato, incluso para pintar, y sobre todo, si no puedes, si no puedes, por la proximidad, ahí está, el facebook, el foro, el foro de timeline, y el mismo facebook, que estamos, en todo momento, disponibles, que siempre ha sido, muchas gracias Pepe, haciendo una cosa, remarco una cosa, lo que dice, mi buen amigo, haciendo modelismo, haciendo modelismo, se trata de eso, se trata de hacer un modelismo, haciendo modelismo, vienen muchas cosas, vienen amigos, vienen buenos momentos, buen rollo, y de eso se trata, parafraseando a mi Jiménez, una frase que me encantó, esto se trata de disfrutar, y de hacer disfrutar, el que lo vea, se lo había dicho antes, es algo que es imprescindible, pasarlo bien, si no lo pasas bien, chao amigos, nos vemos, si te ha gustado el vídeo, coméntalo, dale like, y compártelo, nos ayudaría muchísimo Wargamer, y por supuesto, no te olvides de suscribirte,